Yo dije aquí que iba a ser gobernador de las sindicaturas y de las colonias populares. Y realmente una de las sindicaturas que me inspiró a eso fue Agua Verde. Por eso a Agua Verde le vamos a invertir 16 millones de pesos. Son seis calles que se van a pavimentar y que... Fíjense, ¿cuándo creen que va a estar? Porque una cosa es el banderazo y otra cosa es cuando ya las vean terminadas. Y además van a ser de concreto hidráulico. Eso va a estar terminado en diciembre y en diciembre vamos a regresar. A Rosario le vamos a meter muy duro para dejar toda la zona centro totalmente renovada. Vamos muy pronto a arrancar esas obras donde le vamos a dar una transformación total a la imagen urbana de Rosario. Y vamos a seguir apoyando también otras colonias y otras sindicaturas porque lo más importante es trabajar con la gente que más lo necesita y mejorar sus condiciones de vida como es el caso aquí de Agua Verde. Así es que siempre tendrán pues el apoyo permanente de mi gobierno y en equipo con el presidente municipal. Nunca en lo que yo tengo de memoria se había hecho un programa de pavimentación de este tamaño. Somos la sindicatura más grande del municipio de Rosario y nuestras calles transitan los productores agrícolas, acuícolas que se producen en este municipio. Y estas calles que se pavimentarán vendrán a dar mayor seguridad y una mejor imagen a nuestra sindicatura. Gracias. 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 Gracias.